No te preocupes Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí